No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una cuenta y la noticia